La vida hecha un yogur Todo el mundo dirá Un yogur, un yogur es como a Cotoman Hola a todos en YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Camilito Cubanita Y te doy la bienvenida a mi canal Bueno, si en el día de hoy me escucha la voz Un poquito tomada, es que estoy Un poquito resfriada y la voz La tengo un poco tomada Bueno, pero para hablar de lo que va el videito De hoy, en el video de hoy Vamos a estar hablando Sofres frases típicas Cubanas, frases que nosotros decimos Los cubanos Quería hacer este video para que Las personas que son de otros países Conozcan nuestras frases típicas Y bueno, si eres cubano y alguna de las frases Que voy a decir en este video, tú las dices O te gustan, pues déjamelo en los comentarios Mi gente, yo traté de recolectar En esta hojita Que ven aquí Las frases típicas cubanas O sea, traté de abreviarlas Hay muchísimas más de las que voy a decir Pero bueno, traté de abreviarlas Exactamente, de abreviarlas un poco más Porque si no, el video iba a ser súper extenso Y no quiero que tampoco el video sea tan largo Las escribí aquí porque muchas sí me las he de memoria Pero muchas, o sea Son conocidas, pero para no olvidarme Y centralizarme bien en lo que era el video Quise escribirlas aquí Estuve escribiendo, a ver 30 frases cubanas Entonces las estuve escribiendo aquí Porque de memoria no me iba a aprender las 30 frases O sea, las 30 frases yo las conozco O sea, pero me iba a perder en diciéndolo Ustedes me entienden Bueno, como todo buen cubano El saludo, el que conoce todo el mundo Porque esta es la primera frase Que la tengo aquí El típico saludo cubano La primera frase de este video Haceres que volar Eso para nosotros es Es que es todo, yo creo que nosotros Esa es la frase que conoce el mundo entero De los cubanos, incluso Yo he conocido a personas de otros países Que todo es que volar, aceres que volar Porque es que es la frase más típica Que se regenera a un cubano Haceres que volar es la manera de nosotros saludarnos A una cosa que le quiero decir Cada frase que voy diciendo La voy a ir explicando Entonces, esta es la primera Haceres que volar Nosotros siempre nos saludamos O casi siempre así Haceres Haceres Que volar Es la frase más común Para saludarnos nosotros los cubanos Bueno La segunda frase Me tienes la vida hecha un yogur Todo el mundo dirá Un yogur Un yogur es como algo de tu manis Eso significa como que Me tienes la vida hecha un yogur Como explicarles Como que Me tienes cansada Como que estás siempre haciendo lo mismo Ya me tienes cansada No aguanto más Algo así Y nosotros le decimos En vez de decirle Ay me tienes cansada Nosotros le decimos Me tienes la vida hecha un yogur Así A los cubanos Vamos con la tercera frase Tú te crees Que tienes criada Eso normalmente la dicen Las madres cubanas Los que me siguen aquí Que son cubanos En el canal Lo saben Es como que ahora Tú no haces nada O no recoges el cuarto O no recoges la ropa Y tu mamá te dice Tú te crees que tienes criada Tú te crees que tienes criada Nosotros siempre Casi siempre Bueno mi mamá Me dice muchísimo esa frase Así que creo que la puse Una de las primeras Porque en mi casa Eso se dice mucho Una forma de nosotros hablar En vez de nosotros hablar Decir Nosotros decimos Mi hija o mi hijo Así Mi hija o mi hijo Así Es como si En vez de llamarte No sé Tú te llamas Laura Arturo Te digo mi hija Mi hija esto En vez de decirte Laura mira esto No Nosotros es mi hija o mi hijo Mi hija a las mujeres Y mi hija a los hombres Es una cosa loca Y nosotros hablamos así Hay gente que vive En otros países Y dice Pero que están hablando ellos Pero es que son nuestras frases Que nosotros sabemos Lo que estamos diciendo La quinta frase ¿En qué idioma Tú entiendes las cosas? Es como que alguna persona Te está contando algo Te está reañando Y tú no entiendes Y te dice Pero oye ¿En qué idioma Tú entiendes las cosas? Explícame Algo así Es algo como que ¿En qué idioma Te entienden las cosas? Algo así La sexta es De esta no te salva Ni el médico chino Esta es muy típica Porque esta es como que Tú hiciste algo malo Y entonces Algún amigo o familia Te dice De esta no te salva Ni el médico chino Porque estás embarcado Embarcado La otra frase es Tener Jebo O jeba Eso es como Tener novio O novia Tener pareja Nosotros en vez de decirle Novia Novio Tener pareja Le decimos Jebo a las mujeres Y jebo A los hombres Es súper Súmico amigo Eso A veces yo escribiéndole Digo Nosotros decimos esa frase Esta que viene ahora Es muy típica de mí Eres un inflador Bueno literal Esta frase Es como que Una persona Es que yo tampoco Sé ni explicarla Porque es como que Estás inflando Y quizás ustedes dicen Que es inflando Inflando un globo Algo así Como que estás inflando Como que Estás latiando Que tiene mucho No sé Explicarles así Como que No tengo un carro Tengo una casa Y nosotros como Me decimos Ah este está inflando Este está inflando Olvídate de eso Algo así La otra frase será Es de como nosotros Le decimos A los billetes Al dinero A los billetes De cinco pesos Le decimos Moja Al peso Le decimos Clavo A los diez pesos Le decimos Pescado Y al billete De veinte Le decimos Bomba Sí Bomba Le decimos Bomba Esos son los billetes De moneda nacional Cinco Nosotros le decimos De en vez de decirle No sé Ay mami Dame un pescado Pescado es Diez pesos Algo así Entienden Nosotros en vez de decirle Son diez pesos Son cinco pesos Nosotros le decimos Así La otra frase es Estás en llama Uno dice Estás en llama Es como diciendo Estás en llama Hay fuego No 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 es que estás en llama Es que estás feo Que estás feo Ahora nosotros Vemos aquí en la calle Y decimos Ay está en llama Es que está feísimo Feísima Otra frase Eres un punto Ay nosotros también Decimos muchísimo Esta frase Como que eres un punto Como que te están cogiendo Para eso Como que eres una persona De que siempre Por ejemplo Te mandan a hacer Algo específico Y otra persona Te dice A ver que tú estás Haciendo eso Te dice Oye tú eres un punto Te están cogiendo Para eso Algo así La otra frase es Estás en la tela A ver Normalmente yo tengo Entendido que estas frases Como que tú estás flaco Y también No sé Hay veces yo he escuchado Que las personas lo dicen Porque hacen algo No sé Fuera lo normal Y le dicen Oye estás en la tela Como que estás haciendo esto Y estás en la tela Pero normalmente Yo lo digo Cuando veo una muchacha Muy flaquita O mucho muy flaquita Le digo Oye estás en la tela Qué flaca De imbéciles flaco O flaco Le decimos Estás en la tela La otra es Voy a pinchar Eso es que Vamos a trabajar Aquí en Cuba Le dicen Vamos a pinchar Vamos a pinchar Vamos a pinchar Tú piensas Que es pinchar algo No Es que van a trabajar La otra frase Dar el berro Dar el berro Significa Que estás enfadado O molesto Tú dices Ay esta persona Está enfadada Está molesta Con fulana No A fulana También nosotros Le decimos a ciertas personas No sé Para no decir el nombre Le decimos fulana Otra frase más Pero bueno Es como decir Estás enfadado Con tal quien Nosotros en vez de decir eso Decimos Estás dando el berro Literal así La otra frase es Echar una pesca Echar una pesca Nosotros lo definimos Como dormir una siesta Algo así No dormir de dormir Sino echarte una siesta Y nosotros le decimos De en vez de echar una siesta Le decimos pesca La otra frase sería Quiero irme para el yuma La frase que todo el cubano quiere Quiero irme para el yuma Es que los cubanos Se quieren ir para los Estados Unidos Nosotros a Estados Unidos En vez de decirle Estados Unidos Le decimos yuma Así La otra frase es Tirar el cabo O tirar un salve Tirar el cabo O tirar un salve Eso significa que Una persona quiere Que te ayude Que tú lo ayudes O tú ayudarla a él Te va a decir Ay mía Te voy a tirar un salve Algo así Como ayudar a otra persona Y nosotros lo definimos En esas palabras La otra frase es Tremendo arroz con mango Es como que ahora Una persona Está diciendo mentira Y se lo diga a la otra Y se lo diga a la otra Y se lo diga a la otra Y está formando Tremendo arroz con mango Tremendo chismorreteo Es como un chisme Que está formando Y nosotros en vez de decirle Tremendo chisme Estamos diciendo Tremendo arroz con mango Así literal La otra frase Tremenda muela Es como cuando una persona Está hablando Con nosotros Y de imbéciles Estás hablando cantidad De madre Estás hablando Si No Es Está dando tremenda muela Ño también es una frase Que nosotros todos Le decimos Ño Ño Así Otro que decimos Es ponte las pilas Como que ahora Estamos haciendo Aquí estamos apagados Y alguien nos diga Oye tienes que ponerte las pilas Tienes que hacer esto Así Pero en vez de nosotros De decir así Decimos ponte las pilas De hecho una pila Una pila Las copiú Que no una pila Hay muchísimas más Pero yo traté de coger Las que más me gustaban A mí Y las más populares También Bueno La otra es Metiste guayaba Es que Dijiste mentira Nosotros Tremenda mentira Nosotros decimos Metiste guayaba Así A los cubanos La otra es Eres un mango Eres un mango Las personas dirán Pero un mango Es una fruta No Un mango Quiere decir que eres linda Que una persona es linda Linda Hermosa Preciosa Entonces en vez de decir Estás lindísimo A la ley Eres un mango Así La otra es No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo Que lo resistes Como cuando nos pasa algo malo Nos pasa algo malo en la vida De en vez de decir No es fácil Esto Lo otro Nosotros decimos Esa frase La otra La otra frase sería Te peinas Te peinas O te haces los papelillos Eso me lo dice A mi mamá Muchísimo también Es como que No sé que voy a escoger O sea Si quieres Un vestido azul O un vestido verde Y no sabe cuál es Y no sabe cuál es Entonces nosotros decimos Oye Te peinas Te haces los papelillos O qué cosa es Porque no te decide Es como que no te sabes decidir Algo así Entonces O la otra es Te jamaste Un cable Como que es Cuando una persona Le mete un cuento Le mete mentira Y la otra le dice Oye Te jamaste Un tremendo cable Algo así La última ya Para terminar Es Chao pescado La vuelta picadillo Esa es la forma De nosotros Despedirnos Chao pescado Ustedes se imaginan Que en cada video Que yo le diga A ustedes Me le diga Chao pescado La vuelta picadillo Así Así nos despedimos Nosotros Realmente Pero bueno Así despidiendo Con esa última frase Pues voy a despedir Este video Espero que les haya gustado Esta frase Dime cuál de las frases Que Dios fue tu favorita Y si ya la conocías Si no eres cubana Ya la conocías Y si eres cubano Y sabes alguna frase Que no dije en este video Déjamelo en los comentarios Me ayuda muchísimo Que me des like Comentes y compartas Me ayuda mucho Con mi algoritmo Así que nada familia Hasta un próximo video Los quiero Subtitulado por Jalisco Gracias.